Yo no quiero a Rubí para mi hijo, ella no lo ama. Lo sé, Maribel me contó. Estoy desesperada, necesito que Héctor se dé cuenta de que esa mujer es mala. Pero si él cree en ella, va a ser difícil desengañarlo. Mi hijo cree que lo de Valle de Bravo fue una coincidencia, pero mi marido está seguro de que Rubí planeó ese encuentro. Sí, señora, así fue. Rubí nos usó a Paco y a mí para que la lleváramos y poder ver a Héctor. ¿Qué estás diciendo? La verdad, Rubí nos encontró contigo en Valle de Bravo por casualidad. Ella lo planeó todo. Rubí se enteró por Maribel de que ibas a estar unos días allá y nos convenció de ir a tomar unas fotos de un trabajo. Eso es mentira, Lorena. El viaje a Valle de Bravo estaba planeado desde antes. No, Héctor. Todo lo organizó Rubí, nos usó a Paco y a mí. ¿Quién es Paco? Paco es un amigo al que Rubí entusiasmó y le pidió que mintiera por ella porque en su casa decía que salía con Paco cuando seguramente estaba saliendo contigo. No le levantes falsos a Rubí, no es justo. Es la verdad. Y también que ella nos convenció de sacarle el permiso a su mamá para poder ir a Valle de Bravo. Todo lo hizo Rubí. Héctor, no sé qué haces en México, pero qué bueno que llegaste para que compruebes que Rubí arregló todo para atraparte. No voy a escuchar más mentiras. Yo no tengo por qué mentirte. Si nos encontramos contigo cerca de tu casa fue porque Rubí nos llevó allá.